Muchísimas gracias a la gente de Telesol, gracias a todos ustedes también por estar aquí presentes. Bueno, la problemática continúa, ese es de un muro de contención donde está afectando 10 familias que realmente estamos en un estado de zozobra porque estamos esperando la construcción. Ya supuestamente el ciudadano gobernador dijo que, en su programa por cierto, que ya estaban aprobados los recursos del Consejo Federal de Gobierno y hasta los momentos no se ha hecho posible o no se ha dado el primer paso para la construcción de lo que es este muro de contención. Son 10 familias que estamos de verdad a la buena de Dios porque con estas lluvias, estas cosas, nos está afectando mucho. Y bueno, estamos hablando, si somos 10 familias, estamos hablando prácticamente como unas 60 personas afectadas. Entonces vamos a perder nuestros enseres, vamos a perder cada uno de nosotros en nuestras casas y necesitamos, nos urge de verdad que ya se dé lo que es la construcción de este muro de contención como tal. Nosotros estamos ubicados en el centro histórico de Cumaná, en el Cerro Catépe de San Francisco, en lo que es detrás de la propia Iglesia Santa Inés, de los cuales nosotros hacemos eco de verdad al ciudadano gobernador que por favor de una vez comience la construcción del muro de contención porque realmente estamos en zozobra, por favor.